¡Hola! ¿Cómo estás? Continuamos de fiesta celebrando nuestro aniversario número 25. Como habrás visto en nuestras redes, hemos estado contando los detalles de cada uno de nuestros concursos. Hoy quiero hacerte parte de nuestra celebración con nuestro concurso llamado Listo para Canadá. ¿En qué consiste este premio? Esta categoría es para premiar la fidelidad de nuestros clientes. Por eso está dirigida a todos aquellos que ya han firmado un contrato antes del 1 de enero del 2021. Si usted ya es cliente, usted ya está participando automáticamente. ¿Y el premio en qué consiste? En pagar el equivalente de los gastos del gobierno que usted ya ha realizado o realizará hasta un tope de 2.000 dólares canadienses. Para esta categoría se hará un único sorteo el día 18 de diciembre en la transmisión del programa En Vivo. Se ahí responde a través de nuestras plataformas de las redes sociales que aquí le indicamos. Los requisitos para participar son los siguientes. Haber firmado un contrato antes del 1 de enero del 2021. Estar en un proceso activo y viable. Es decir, haber tenido al menos una cita con uno de nuestros especialistas en los últimos cuatro meses. Estar al día en tus acuerdos de pago. Estar suscrito en las redes sociales de SEI Canadá. Y también debes de participar activamente compartiendo la información. Recuerda que este premio no te hace acreedor a una visa canadiense, sino del valor de los gastos gubernamentales. Tú deberás pasar todos los criterios de selección del gobierno canadiense para obtener tu visa temporal o permanente. Síguenos en nuestras redes sociales donde te daremos toda la información y detalles sobre las condiciones de nuestro concurso. Mucha suerte y hasta luego. Gracias.